Aquí estoy largando apenas A donde ya no me llegue ni el pensamiento más leve de aquel amor tan impío Que vino y le cayó a palos al pobre corazón mío Dejándome el pecho malo, solito triste y vacío Espuma blanca viajera, silenciosa y mensajera, oye lo que te confío Eso si donde la encuentres espumita no le cuentes lo que por ella es su frío Déjala vivir tranquila que siga siendo en la vida lo que a ella le apareció Destrozando sentimientos en su mundo divertido Mientras yo suelto lamentos en la barranca del río En la barranca del río solito y arrepentido me encuentro largando penas Precisamente en el paso donde sus últimos pasos se marcaron en la arena Sin decirme adiós ni nada la vi cuando se alejaba dejándome una condena Por las noches las cabrillas me dan la esperanza plena Que si la espero en la orilla me la trae la luna llena Pero son cavilaciones con chispazos e ilusiones me lo gritó una chenche Posada en un cimbro potro y atrás de ella venían otros pajaritos en cadenas Solidarios con mi angustia cantaron melodías mustias de inocentes almas buenas Y yo imitando a sus liras le cantaba a mi morena Mientras se me va la vida me encuentro largando penas Aquí me quedaré triste llorando porque te fuiste pesaroso en la barranca Y que mi yento se vaya jipiando de playa en playa por ahí por el río Arauca Hasta que mi alma se seque como toco hecho en Ereque de llorar mujer ingrata Así se me pondrá fuerte con una nueva templanza No dejaré de quererte pero ya no me harás falta Pero si ese día no llega mi corazón te lo ruega Mándame aunque así una carta Que quiero saber de ti Y si puedes vuelve a mi porque tu ausencia me mata Eso si donde te encuentre quiero que tengas presente Lo que hoy te digo me encanta Tu que ni un adiós me diste yo te amo y tengo esperanzas De que un día regrese triste y yo alegre en la barranca No te llora si te llora en la barranca Gracias.